Sepe 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 Vamos por la goma Mira quién está aquí El Sepe por la goma La página por la goma Esta es la página por la goma Mira quién tenemos aquí a Raico Saludos A ti César Y el Freddy La página mía por la goma Saludos Oye, tengo que irte ahora un momentito Aquí tenemos al representante de Sahel La página por la goma Gracias a todos Aquí tenemos a Martí La página por la goma Que siempre está cuidando de ustedes César Te puedes ir ando para la página por la goma Rápido Una página jugana Por la goma Tienen a los peloteros Ahora Los tienen por la goma Ahí Los están vigilando Les quitaron los celulares Pero cuál es el asombro Cuál es el asombro Si todos sabemos que la dictadura Manda Manda A gente de G2 Gente de la seguridad del estado A todas las cosas Misiones internacionalistas Esa Cualquier cosa Esta deportiva Porque saben que se les puede Que a gente Saben que se les puede Quedar Gente Yo no voy a decir lo mismo O sea No me voy a poner En la misma posición De Otavola De dudar De César Prieto Pero Yo le voy a dar El beneficio de la duda Yo le voy a dar El beneficio de la duda Porque tampoco O sea Yo pienso Mi manera de pensar Es que tampoco Se puede juzgar A alguien así A la primera Le voy a dar El beneficio de la duda Si O sea Bien hecho que está En el caso Tú sabes Que no ha sido Nada de De venta De De Tony Castro A otro equipo Si no ha sido Si no fue nada De venta De Tony Castro A otro equipo Me alegro Por César Prieto Que haya hecho eso Que se ha ido El equipo Que haya Salido Del yugo Castrista Que haya salido De ese régimen De ese De ese Mal Mal deporte Cubano Porque en Cuba A ellos no les pagan Nada Nada Les pagan ¿Qué? ¿Cuánto les pagan? Mil pesos A mes No sé ¿Qué es mil pesos? Para lo mejor Se lo subieron ahora Después de que subieron El salario De esas 40 A lo mejor Se lo subieron A dos mil Vamos a decir Que se lo subieron A dos mil No sé cuánto No sé cuánto Le están pagando Los peloteros cubanos Ahora en Cuba Pero vamos a decir Que se lo subieron A dos mil ¿Qué se resuelve Con dos mil pesos En Cuba? Nada Con la cantidad De cosas Que hay que comprar Todas las cosas Carísimas Entonces Si Si es lo mismo Si es lo mismo Y ojalá Digo una cosa Ojalá Que se queden Todos los peloteros Porque yo siendo Un pelotero Eso Al que los tienen Vigilados Que les quitaron Los celulares Y que le hicieron Todas esas cosas Yo siendo un pelotero Eso Yo le digo Voy al baño ¿Tú vas a venir conmigo? Ok ¿Tú vas a entrar conmigo? ¿Me la vas a eso? Ok Está bien Vamos En el baño Le doy un papazo Y me piro Y vamos a ver ¿Quién me coge? Vamos a ver ¿Quién me coge? Nada Como ya dije Yo voy a poner en duda La decisión Que tomó César Prieto Si lo hizo Por su propia voluntad Que hasta ahora Al parecer Si lo hizo No sé Se filtró un audio También Yo voy a poner Yo voy a poner en duda A César Prieto Pero Lo felicito Por haber hecho Lo que hizo Y equipo Cuba Los que quedan Los que están Vigilados No ocupen A César Prieto Por las cosas Que ustedes Están pasando ahora No ocupen A César Prieto Porque los agentes De la seguridad Del estado Le han quitado Los celulares Y los tengan Vigilados Porque a lo menos Muchos Eso es lo que están Pensando Coño Coño Por culpa De este Mira como Nos tienen No sé No lo ocupen Porque eso Es lo que debería Hacer todos Ustedes Quedarse en Miami Quedarse En el país En el país De la libertad Porque eso Que están haciendo Con ustedes Es un crimen Aquí En el país De la libertad En la democracia En el país Más democrático Del mundo Aquí Eso es un crimen Porque eso Puede ser Considerado Como secuestro Eso puede ser Considerado Como secuestro Porque los tienen Vigilados No los dejan Hacer nada No tienen Ni sus celulares Y eso puede ser Considerado Como secuestro La dictadura Los agentes De la seguridad Del estado Aquí en Miami En Estados Unidos Tienen Secuestrados A los peloteros Cubanos Eso es secuestro Como mismo La dictadura Tiene secuestrados 11 millones Cubanos En Cuba Eso puede ser Considerado Como secuestro Y Y ya lo dijo Tabola Lo que hace falta Es que Es que El FBI Haga un Haga una Investigación Sobre eso Sobre los Peloteros Cubanos Que todavía Están En No sé Dentro del Equipo Cuba Que tienen Un hotel Que están En un hotel Se cuenta Que el FBI Haga una Investigación Si Y bien Profunda Porque esto No se puede Permitir No se puede Permitir Nada mi gente Los quiero De verdad para Cuba Padre y vida Y nos vemos En la próxima Chao Los 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 Son Los 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 Os